¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! Dios! Dios, ¿qué grito? ¿Qué? ¿Por Dios? ¡Si se llame la picha, tío! ¡Tío, tío, la picha! ¡Irán! Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí estamos en... ¡インサニ practitioners! Bueno, estamos aquí otra vez Vale ¿Os acordáis que la última vez me aparecía aquí el... El Muchapicha Y el tío que está un poco cagado de miedo O sea, al tío lo veo yo como... Madre mía, es que el juego da... Es que el juego en sí No sé si... ¡Ah! ¿Otra vez está aquí? Vale, 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 vale Cuando lo vea tengo que hacer así No sé la luz para qué sirve Uy, uy, uy Aquí se escucha algo Aquí se escucha Vale Me estoy haciendo caca Dormitorios Me estoy haciendo caca Pero... Pero fuertemente Bueno, a ver ¿Qué hacemos? Dios Está... Está... ¿Qué coño? No está mal ¿Mierda? No... No mires la foto de tu... De tu novia cuando... Me cago en tu... ¡Madre mía que está ahí! Corre ¿No puedo correr? Mira hacia atrás ¡Dios! ¡Qué cosa más fea! ¡Corre! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Llega ya! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué no sabría? ¡Araña! ¡Aconsí falce! ¡Llega el chau! ¡Neñun! Bueno, bien ¡Hostia! ¡Pero qué! ¡Apaga el móvil! ¡Pero! 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 ¿Dónde me he metido? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Cógedme! ¡Llega! ¡Eh! ¡Están ganando! Me voy Ya verás... Ya verás que no me he entrado por aquí Algún susto ¡Oh! Apaga el móvil Apaga el móvil ¿Qué hora es? Las doce de punto Joder, qué fea que es mi novia ¿Cuánto poco es fea? Es rara ¡Dios! Es que no se ve nada ¡Abro! ¡Eh! ¡Uf! ¡Dios! Vale ¿Qué pasa? Vale No hay nada Vale, vale, vale Vamos por un lado Por el otro lado ¡Oh! Dios, los gritos me ponen nervioso ¡No griten! ¡Ah! Vale ¡Oh! Dios, qué grito ¿Qué hay? ¡Por Dios! ¡Vete! ¿Por qué se le me la picha, tío? Vete y anda Venga, vete ¡Vete! Ahora que se me ha quedado pillado ¡Se me ha quedado pillado! ¡Uy! Venga, vete ¡Vete! ¡Vete! Vale, una cosa No me pude ir Vale, si no miras No está Si no miras No está Ya no está, ¿verdad? ¡Joder! Que eso está Vale, ¿qué hago? Lo esquivo Apago el móvil A ver si hago poco ruido ¿Yo qué hago contigo? ¡La luz! Dios, es que hay un cuchillo, tío ¿Pero qué hago? Vale, volvemos hacia atrás Volvemos A ver, a ver Tenemos que empezar en un plan Vale, a ver ¿Qué hacemos? Oye, que no se me haciéndole el móvil Vale, bien Ojo si me ilumbro a la cara Si pudiera correr Vale, voy a intentar correr ¡Corre! ¡Dios, que me pilla! ¡Dios, que me pilla! ¡Uf! Venga, ahí te queda, campeón Ahí te queda Vale, volvemos Ahí te quedas Vale Ya estamos por aquí A ver, ¿ahora qué hacemos? ¡Post! Joder, menos que estoy solo en mi casa Abrete ya Abrete ya Abrete ya Seguro que ahora va a venir algún sustituado Ya verás Es que lo estoy viendo Vale, vamos allá Saca el móvil Uf, es que sé que va a venir Y se va a dar la vuelta Y me va a meter un piñazo esto ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Joder, solo le voy a dar un 10% de vida Oh, me he muerto, tío Me he muerto ¡Oh! Bueno chicos Si queréis que siga con el juego Solo tenéis que dejar un like Seguiré pasando miedo A ver si llegamos al final Así que bueno Pues si os ha gustado el like Favoritos suscribiros para más Un beso, un abrazo Y hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!